Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas al video de esta semana. Fíjense que este es un video muy diferente, ya que muchas de ustedes me han contado que cuando están comenzando este estilo de vida más saludable, quieren perder peso, balancear sus hormonas, les es muy difícil ir al supermercado y decidir qué es realmente o no saludable, qué te va a ayudar a alcanzar tus metas y hoy quiero compartirles una manera en la que yo estoy haciendo mis compras ahora para ahorrarme tiempo y dinero. Vamos a dejar claro que la base de la buena salud siempre va a ser comer lo menos procesado posible, alimentos que vengan de la naturaleza en su forma original sin ser procesados. Entonces yo todas las semanas voy a una tiendita aquí en mi pueblo que se llama Farmer's Market y ahí están todas las verduras, todo lo fresco, todas las frutas, las carnes, las proteínas, pollo, huevos y compro ahí lo más fresco. Pero cuando se trata de las cosas que necesito comprar para la cena, cada vez se me hace más difícil encontrar, tengo que ir a comprar una cosa a una tienda, una cosa a otra tienda, es pérdida de tiempo, a veces no las encuentro. Entonces desde hace varios meses yo estoy comprando en un supermercado en línea que se llama Tribe Market. Este es un supermercado que no tiene tienda física, ¿verdad? Es por internet, entonces ellos se ahorran dinero en pagar renta, en pagar luz y todo esto y te pasan a ti los ahorros. Yo lo que hago es que voy marcando todo lo que se me va acabando y espero cuando ya tenga pues una comprita algo significativa, porque si compras más de 49 dólares, el envío es completamente gratis, llega a la puerta de tu casa. Entonces a mí eso me hace la vida muy fácil ya que pues yo trabajo de casa y las horas no me alcanzan igual que ustedes. Entonces estoy viendo un gran ahorro en mi tiempo y comparando con los precios de las tiendas, siempre está más barato en Tribe Market. Entonces hoy que voy a poner mi orden porque se me acabaron un montón de cosas y las niñas empiezan clases, entonces quiero como llenar mi pantry de lo que yo necesito. Dije, ¿por qué no lo grabo en Zoom y les enseño la pantalla para que ustedes se den una idea? Entonces ya sea que tú compres aquí, que abras tu membresía o te des una idea para cuando tú vayas a las tiendas, pues das captura de pantalla para ir entendiendo. Te voy a explicar el por qué de las cosas, por qué estoy comiendo así y cómo nos beneficia. Así que quédate durante todo este video y no te olvides, por favor. Si mi contenido te aporta valor a tu vida, déjame un me gusta, compártelo, un comentario. Esa es la manera más grande que tú me puedes ayudar a mí a seguir impulsando el ayuno intermitente, el método Maris Fast for Life, este movimiento que le ha transformado la vida a miles de mujeres y sus familias. Así que te lo agradezco que interactúes debajo de este video. Bueno, entonces te quiero mostrar lo que es Thrive Market. Ya te conté que es una membresía, entonces vamos a hablar del precio. El precio cuando tú abres tu cuenta, primero te dan unos días de prueba gratis, pero la mensualidad son cinco dólares al mes. Entonces con un artículo que tú compres, ya pagaste la membresía. Cinco dólares al mes o 59.45 al año. Justo antes de empezar a grabar, me metí a ver si todavía estaba el mismo precio que yo compré mi membresía y así está. Como te dije, si gastas más de 49 dólares, el envío es completamente gratis y siempre le incluyen a uno un regalo. A mí me han incluido botellas de una como para llenar agua, una botella de agua, un bote de agua. No este, pero una botella de agua. Me han incluido un tarro de mantequilla de almendras. Varias cosas me han mandado gratis. Entonces tienes que saber que la mayor, un 99 por ciento de las veces el precio es más económico que en Target, que en Amazon, que son las otras dos tiendas donde yo compro. Y pues ahí te vas a ahorrar mucho dinero y que te lo envíen a tu casa bien empacadito en una caja. Vieran que tienen un gran cuidado que, por ejemplo, cuando yo pido chips, las chips vienen aparte con un divisorio, o sea, no te van a llegar todas destruidas. Todo lo de vidrio viene bien empacado. Cuando he pedido cosas congeladas, vienen con hielo. Se tardan para traérmelo a mi casa de dos a tres días. Dependiendo, me imagino en qué parte de Estados Unidos tú vives. Así se tardan, pero son bien eficientes en mandártelo. Yo tengo un código de, es un código que si tú presionas el enlace que está debajo de este video, aquí abre una cajita que está abajo de donde yo estoy hablando y ahí va a estar el enlace. Mi enlace te va a dar a ti 30 por ciento de descuento en tu primera compra, 30 por ciento. Entonces tú, si vas a comenzar un estilo de vida saludable, pon tu primera compra, te ahorras un 30 por ciento y además te van a poner un regalo. Así que abre esa cajita y asegúrate que estás presionando ese enlace. También te lo voy a dejar anclado en el primer comentario de este video. Y si no, escríbeme en mis redes sociales, bueno, en Instagram. Más que todo, mándame un mensaje que diga supermercado y yo te mando mi enlace para que de verdad recibas ese 30 por ciento de descuento. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a enseñar cómo se ve Tribe Market. Cuando tú vas por primera vez, esta es la página principal. Yo ya tengo mi membresía que yo pagué con mi dinero a la que ya le he sacado el jugo. Entonces tú vas a presionar aquí comprar ahora y te va a llevar pues a la página donde tú decides si quieres pagar los cinco dólares mensuales o el año de un solo. Eso a mí no me sale porque yo ya tengo mi membresía y pues aquí vamos a comenzar a enseñarte lo que voy a comprar. Cuando tú necesitas perder peso. Eso ya te lo he explicado en otros videos. Vas a empezar a implementar el ayuno intermitente porque es la manera más sencilla de controlar la producción de la hormona insulina. La hormona insulina es la hormona que tiene gran importancia en nuestro cuerpo, pero es la hormona almacenadora, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tratar que no tengamos mucha de esa insulina flotando para que no estemos almacenando grasa y podamos perder peso. Especialmente nosotras, las mujeres de 40 para arriba, a medida que nuestro cuerpo produce menos estrógeno, producimos más cortisol y nos volvemos más resistentes a la insulina. Entonces el ayuno intermitente es una herramienta potentísima. Para tú practicar ayuno intermitente se te va a hacer mucho más fácil. O sea, tu cuerpo va a recibir el ayuno de una mejor manera si tú tratas de consumir lo menos posible cuatro cosas. Número uno, azúcar. El cerebro, mientras más azúcar tú comes, más azúcar te va a pedir más pan. Entonces vamos a eliminar el azúcar, las azúcares químicas y nos vamos a tratar de acostumbrar a solo consumir stevia, eritritol, fruto del monje o alulosa. También otra cosa que tienes que tratar de dejar de consumir son alimentos de paquete que traigan gluten o harina de trigo súper procesada porque eso te inflama y te hace tener hambre todo el tiempo. Y cuando estamos comenzando con el ayuno necesitamos darle chance a tu cuerpo a que produzca la hormona de la saciedad agrelina y que se te haga más fácil las horas de ayuno. Entonces trigo procesado trata de eliminar. Pero hay algo que es súper importante que tú empieces la transición a cambiar y son los aceites vegetales. Los aceites vegetales son altamente procesados y altamente inflamatorios. No te van a permitir perder peso. Siempre te vas a sentir mal, enfermo, sin ganas, sin energía. Tus células no funcionan bien. Entonces tenemos que dejar los aceites vegetales y comenzar a llenar nuestro pantry de aceites que son grasas buenas. Y aquí vamos a comenzar a enseñarte porque yo las compro ahí en Try Market mis aceites. También tienes que dejar de comer pues tóxicos como colorantes artificiales. Todo lo que trae paquetes, mucho preservante, muchos ingredientes que tú no entiendes. Eso no te permite que tu cuerpo pueda funcionar óptimamente para que tú pierdas peso. Entonces harina de trigo ultraprocesada, aceites vegetales, azúcar y azúcares químicas y colorantes, preservantes e ingredientes que tú no entiendes. Son cuatro cositas. Entonces siempre ten eso en mente cuando vas a poner tu compra en el supermercado. Bueno, vamos a Try Market y vamos a comenzar. Yo necesito algunas cosas, no necesito de todo, pero sí quiero comenzar porque lo primero que una persona necesita cambiar en su cocina cuando va a empezar un estilo de vida son los aceites. Entonces tú vas a ir a buscar primero el aceite de oliva, ¿verdad? Entonces vas a buscarte un buen aceite de oliva. Y yo lo que hago para sacarle más el jugo a Try Market es que siempre me voy por las ofertas, ¿verdad? Siempre va a haber una de las marcas que va a estar en oferta. Entonces así me puedo ahorrar un poquito más. Todo lo que ellos venden es lo más saludable. Entonces el que esté en oferta siempre le leo los ingredientes, pero regularmente esa es una buena opción para mí. Mira, aquí tienen aceite de oliva en oferta, tienen, pues tú vas a escoger cualquiera de estos que a ti te guste. Voy a escoger yo este de Try Market. Entonces la marca Try Market, ellos tienen su propia marca. Así como Costco tiene Kirkland, ellos tienen también su propia marca. Entonces le doy aquí agregar. Hay tres tipos de aceite que tú puedes utilizar para cocinar. El aceite de oliva, para mi punto de vista, es el más saludable de todos. Pero tienes que saber esto. El aceite de oliva no se puede calentar mucho. Es para llama baja o para consumirlo crudo, como en una ensalada. Mis abuelitos hasta nos hacían tomarnos como un shot de aceite de oliva. Entonces el aceite de oliva va crudo o a fuego bajo. Ahora cuando tú necesitas cocinar algo así como freído a altas temperaturas, entonces ahí te recomiendo el aceite de aguacate. Y vas a poner tu orden de aceite de aguacate. Mira, aquí está este a 35% de descuento. Tú decides cuál de estos dos. A mí me encanta Primal Kitchen. También tenemos que ver el tamaño de la botea. Mira, esta Primal Kitchen tiene 25.36 onzas. Vale un dolarito más, no, centavitos. Unos 50 centavos más, pero trae mucho más que este que tiene 16 onzas. Entonces este sería una mejor opción, ¿verdad? O sea, ya lo puse en mi carrito. Entonces aceite de aguacate aguanta freidora de aire, aguanta temperaturas súper, súper altas. Y también el aceite de coco. El aceite de coco extra virgen. Este es una maravilla. Es cero en el índice glucémico. A mí me encanta cocinar vegetales con aceite de coco porque les da ese dulcecito delicioso. Entonces tú decides cuál quieres. Cualquiera de estos, ¿verdad? Siempre el más grandecito va a tener más descuento. Pero bueno, supongamos que queremos este. Entonces esos son los tres aceites que vamos a utilizar para cocinar. Si tú quieres comer manteca animal, yo te aconsejo muchísimo que compres ghee. Este es un oro puro. Mira, este es el que tengo yo ahorita aquí en mi casa. El grass fed, o sea, vacas que se alimentan de pasto. Porque no te olvides que las hormonas que le inyectan a las vacas son las que tú te estás comiendo. Y muchas veces esas hormonas sintéticas con nuestras hormonas es un caos hormonal. Entonces cuando puedas, por favor, compra este. Y te quiero hacer una comparación. Yo aquí había buscado anteriormente este tarro de 9 onzas. Aquí está a 9.37. Y yo me fui a buscar. Y por ejemplo, en Amazon está a 11.47. Entonces te das cuenta ahí en cada producto que vas comprando, vas ahorrando. Y tu membresía te va a salir gratis. Entonces vamos a, pues, comprar esto. Los huevos estrellados con ghee. Fuf, quedan riquísimos. O si haces vegetales rostizados, deliciosísimos también. Y también puedes consumir grasa animal. Si tú tienes grasa de cerdo, aquí hay, mira, aquí hay de diferentes, de res, de cerdo. Esa pudieras comprar también. Bueno, entonces vas a comprar tus aceites, ¿verdad? Luego, cuando tú inicias a hacer ayuno intermitente, llegar a 12, 13 horas de ayuno te va a costar. Porque estás acostumbrada a que solo abres los ojos y le pones azúcar al café o cremor al café o café con pan, qué sé yo. Entonces cuando tú quieres, pues, lograr llegar, tienes que saber que hay ciertas cosas que tú puedes consumir en ayunas que no te van a hacer romper el ayuno. Que no te van a hacer producir insulina, que es lo que te saca de ayuno. Y una de esas es el aceite MCT de coco. Es viene del aceite de coco, pero se llama MCT Oil. Tienes que asegurarte que el que tú compres tenga mayor porcentaje de C8. Todos los aceites MCT pueden tener C6, C8, C10, pero si tiene más porcentaje de C8, te va a adentrar más en ayuno. Te va a hacer producir más cetonas y vas a ver mejores resultados. Entonces, sea que, cual sea que tú compres, ve a leer los ingredientes en la parte de atrás y que tenga C8. Mira, aquí tienen dos. Entonces, vamos a ver cuál de estos dos. Estos otros no calificarían porque tienen sabor a caramelo, sabor a vainilla y sabores artificiales te sacan de ayuno. Vamos a ver este porque sí la diferencia es como de cinco dólares y vamos a ver de qué se trata. Recuerda que tienes que invertir en un buen aceite MCT porque es algo que tú vas a consumir una cucharada en ayunas. O sea, es algo preciado porque te va a preservar continuar en ayuno y en esa quema de grasa y a que tú, pues, renueves tu salud. Entonces, tiene que ser un buen aceite MCT. Entonces, este dice, ok, dice MCT, pero no dice enfrente si es C8 o qué es C es. Entonces, vamos a ir a leer la etiqueta atrás y aquí está. Mira, aquí dice C8 o caprilic acid tiene un mayor porcentaje. Te das cuenta, 6,500 miligramos. Entonces, este pasa la prueba porque tiene más C8 que los otros. Estaría bien. Y vamos a ver el otro que está a cinco dólares más. Yo ahorita tengo, no necesito, pero quiero ver solo para hacer la comparación. Quiero ver si este en su totalidad es C8 atrás. Sí, mira, este todo el bote es C8. Entonces, a mí no me importaría. Yo invertiría un poquito más en comprar este que sé que todo, todo, todo es C8. Y es el que mi cuerpo lo va a ayudar más a entrar en ayunas. Así que sí lo compraría. Bueno, entonces ya hablamos de los aceites para cocinar, de la manteca animal y de el aceite MCT que necesitamos para adentrarnos más en ayuno. Otra manera que yo utilizo el aceite de coco, pero en su forma original, el blanco que viene de tarro. A medida que yo he llegado a los 40 años, yo me he dado cuenta cómo mantenerme, mi peso me cuesta más. Porque, pues, menos estrógeno, más resistencia a la insulina. Entonces, lo que estoy haciendo, cuando yo comencé a hacer ayuno intermitente, yo me salteaba el desayuno en mis 20. Ahora que estoy en mis 40, trato de saltearme la cena. Porque nuestro cuerpo naturalmente es más resistente a la insulina en la noche, cuando ya no hay luz de sol. Entonces, si sumamos que eso es el cuerpo humano naturalmente más, que yo estoy siendo más resistente a la insulina por mi edad. Entonces, mejor evito comer tarde en la noche y estoy abriendo mi ventana de alimentos más temprano y cenando más temprano. Entonces, te pongo un ejemplo. Ayer, cené a las 5 de la tarde. O sea, me comí todos mis alimentos en la mañana, en el mediodía, en la tarde. Y a las 5 terminé de cenar, terminé de trabajar, hice lo que tenía que hacer y me puse a ver tele. Y me empezó a dar a qué hambrita y que ya no me quería acostar con hambre. Entonces, ahí utilizo también el aceite de coco. Y ya sea que se lo pongas a un té, una cucharadita de aceite de coco, porque el aceite de coco te va a saciar. Te va a hacer sentir que comiste algo. O también pudieses agarrar una cucharita y agarrar un poco del aceite de coco blanco, el que es de tarro, una cucharita y comerte un poquito de eso. Y eso no te va a hacer producir insulina. Y si te hace producir un tantito, va a ser tan poquito que va a bajar otra vez si tú continúas en ayuno y no te va a sacar de ayuno. Entonces, ese es un tipsito que te doy. Bueno, la siguiente cosa que es vital y por eso es que yo necesitaba grabar, pues, pedir mi compra. Pero como les digo, siempre me aseguro de pedir al por lo menos 49 dólares. Entonces, me estaba como esperando para que se me acabaran más cosas. Pero cuando uno practica y uno intermitente y comienzas una alimentación baja en comida ultraprocesada, baja en comida chatarra, estás haciendo ejercicio, tu cuerpo se va a deshidratar. Mucho más que una persona sedentaria que come la típica dieta americana. Entonces, es importantísimo los minerales y los electrolitos. Todos los días tú tienes que reponerle a tu cuerpo minerales y electrolitos. Una de las maneras favoritas mías es comprando la mejor calidad de sal posible. Y a mi rompeayuno yo me aseguro de echarle una buena cantidad de esa sal para volver a mineralizar mi cuerpo, a reponerle esos electrolitos perdidos por el ayuno. Y lo que se me había acabado es la sal. Esta es una buena sal y está en oferta. Entonces, yo ya tengo una en mi carrito y creo que voy a poner dos porque yo me la acabo rapidísimo. Esta sal en particular no es refinada y tiene una de minerales. Te voy a leer aquí. ¿Dónde están los ingredientes? Pero yo leí las investigaciones. 60 diferentes tipos de minerales tiene. Es rosadita y es pues un acompañamiento ideal, si no es que básico, necesario para cuando uno practica ayuno intermitente. Entonces, pedí mi sal y los aceites, ¿verdad? Vamos a mover esto aquí. Vamos a ver qué tengo en el carrito hasta ahorita. Que antes de empezar a grabar ya había puesto cosas en el carrito. Entonces, tenemos los aceites. Si tú estás comenzando con este estilo de vida, necesitas tus aceites. Yo los voy a quitar porque ahorita sí tengo. Bueno, los voy a quitar. Yo tengo de todos porque acabamos de terminar un reto. Y yo estuve grabando muchísimas recetas y ahí compré de todo. Entonces, lo que sí necesito es sal. Otra cosa que yo consumo, pero muchísimo, son estas barritas que se llaman chomps. Son como carne seca. Yo tengo en el carro, yo tengo en la cartera, yo tengo por todos lados. Porque viene hecha de carne de libre pastoreo y alimentadas con pasto. Y tiene como 10 gramos de proteína cada barrita. Entonces, si yo ando haciendo mandados, me agarra la ansiedad por comer. Los niños quieren algo. Yo les doy su barrita. Y eso, pues, es una manera súper, súper saludable de pasar el hambre, ¿verdad? O sea, vamos a un partido de béisbol, un partido de básquetbol. Me jalo mi barrita y ahorita está en oferta. Así que aprovecha. La marca es Chomps. Esa es la que a mí me gusta. Está aquí hasta más barata que Target. Y que aquí está 10 barritas a $16.38. Y mira, en Target está 8 barritas a $16.99. O sea, dos barritas más en el otro lugar. Entonces, me voy a comprar una de res, una de pavo. Ahí tienen todos los sabores. Uh, esta trae sal. Bueno, ya las pedí. Entonces, estamos primero hablando de cosas que necesitas básicas, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que tú utilices Try Market es para tus aceites, para tus grasas, para tu sal. Que eso es súper, súper necesario. Pero aquí vas a encontrar cosas que yo sé que en muchos supermercados no existen. Yo una vez fui a la Florida y a mí muchas personas me escriben, Maris, no venden aquí. Y yo decía, es que ¿cómo no pueden vender? Y no rentamos carros esa vez que fuimos y yo vi un supermercado cerca. Le digo a Merlin, vamos, vamos a comprar cosas porque nos estábamos quedando en un Airbnb con cocina y todo. Y fuimos ustedes. Ahí no había nada. Ahí no había aceite de aguacate. Ahí no había guía. Ahí no había nada de lo que yo menciono. Entonces, así las empiezo a entender y digo yo, ¿cómo un supermercado así en línea nos va a facilitar la vida a todas? Bueno, entonces yo quiero que tú les saques el mayor provecho a este Try Market. Siempre cuando tú entres, haz lo que hago yo. Yo siempre me voy a las ofertas de primero. Porque yo miro que está en oferta y ahí pienso si lo necesito. Por ejemplo, ahorita que vamos a empezar las loncheras de las niñas, cosas que van en el pantry. Si están en oferta, mucho que mejor. Mira, aquí están las anacardos. Siempre, siempre le doy una ojeadita aquí. Aquí hay otro tipo de carne seca también. Estos son más pequeñitos. Ya los he comprado. Mira, aquí está en oferta, por ejemplo, estos totopos de maíz de 7 en el supermercado, en Whole Foods. Valen casi 6 dólares. Entonces, están en oferta, pues voy a comprar uno. Siempre me vengo a dar una ojeadita aquí primero. Vamos a ver. Los chicharrones. Oh, yeah. A 3 dólares. Yo utilizo estos chicharrones como empanizado. Cuando les hago deditos de pollo a la familia y a mí también, los paso por huevo primero. Y después estos, les saco un poquito el aire a la bolsa, le paso el rodillo, la hago polvo y lo empanizo. Sea lo que sea que tengas que empanizar, empanízalo con chicharrones. No tienes una idea la delicia. A Melvin le encantan. Voy a comprar dos de esas. Bueno, aquí están estas galletitas haiky que son deliciosas, pero mejor no vamos a traer tentación a la casa. Más chicharrones. Vamos a ver una pasadita rápida, a ver qué más hay. Siempre todas las ofertas las miro primero. Porque esto es más en oferta que lo que normalmente está en oferta. Otra cosa que me encanta Try Market a mí es para... Vamos a quitar esto. Quiero ir aquí arriba en la lupita puedes ver. Ahora que estamos aprendiendo más y más acerca de la importancia de empezar a cambiar nuestros productos de belleza para marcas que no utilicen químicos que tu cuerpo percibe como senoestrógenos. Cuando nosotros cumplimos 40 y empezamos a almacenar grasa abdominal y no sabemos por qué y no podemos detener la subida de peso, tenemos que considerar si estamos utilizando muchos productos químicos en nuestra piel, perfumes, entonces detergentes, todo eso son disruptores hormonales, endocrinos terribles. Entonces aquí en Try Market hay buenísimas opciones para empezarte a cambiar, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver qué tienen de... Aquí mira, en Home tienen lo que sería para limpieza y para hacer la lavandería. Entonces si tú quieres comenzar esta marca, Molly Suds es una de las más populares aquí en Estados Unidos porque de verdad, mira cuántos reviews tiene, casi que cinco estrellas para, por ejemplo, para blanquear la ropa. Tienen aquí, yo voy a comprar esta. Y asegúrate que estás lavando tu ropa con, pues, con cosas que no sean disruptores endocrinos. Tenemos hojitas para la secadora, perfecto. Mira, aquí tienen de todo. Las mejores marcas. Esto es como que vayamos las dos juntas al supermercado. Yo también estoy aquí viendo qué más, qué más venden. Bueno, también vas a encontrar aquí cosas que yo he comprado. Son de belleza, ¿verdad? Cremas. Sin químicos. Estos parches les encantan a las gemelas para el acné. Aquí vas a encontrar cremitas para tu cara. Para ya empezar a hacer ese cambio. Bueno, yo ahorita no vine a esto, sino que yo vine a llevar mi carrito a los 49 dólares. Aquí está. Ok, aquí dice, mira, ya tienes free shipping y lo mandamos todo en las próximas 24 horas. Solo lo vamos a asegurar. Llevamos dos sales, llevamos de los chomps, llevamos una bolsa de totopos de maíz, dos bolsas de chicharrones. Ah, mira, y tú puedes, aquí te dan como dinero de regreso para usarlo aquí en la misma tienda. Entonces aquí, por ejemplo, dice, compra dos chomps más y te damos 5% en dinero de Thrive. Agrega un chicharrón más. Ah, yo lo voy a agregar. Es que verán cómo nos gusta esto. Entonces, te das cuenta, aquí me puso el, te das cuenta, le puse una bolsa más de chicharrón y me dio un 5% de descuento aquí mismo en esta misma compra. Es como dinero, ¿verdad? Entonces, súper. Y tenemos una bolsa de detergente, una bolsa de, 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 un paquete de las hojitas para secar la ropa. Ah, mira, cuando tú te estás cambiando de, del azúcar y vas a querer consumir un azúcar saludable como es la stevia, aquí tienen esta. A mí me encanta cuando es de gotero, ¿verdad? A mi matcha, que aquí lo tengo, por cierto, saludcita, siempre le echo tres gotitas de stevia. Y queda riquísimo. Y aquí lo tienen en, en oferta. Entonces, si, si necesitas, puedes comprar. Venden vino. Uh. Wow, esto sí no había visto. Otra cosa que quiero enseñarte es que también, vamos a la página original. Tú también puedes buscar tus cosas dependiendo en la dieta que estás. Por ejemplo, si quieres una dieta, eh, mediterránea, que es una de las más saludables que tú puedes. Aquí te ponen ya directamente, ay, mira, todas las semillas para las hormonas. Semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas de pine. También, eh, tienen, eh, tienen olivas, toda clase de olivas, remolachas. Vinagre de sidra de manzana a $6.49. A mí siempre me gusta ir y, eh, y ver, ¿verdad? A cuánto está, por ejemplo, en otra tienda, solo para asegurarme. El Braggs está en Target a $7.29. Target es una de las tiendas donde yo más voy. Entonces, si está más barato que en Target, yo lo compré. Este está a $7.29 de 32 onzas. Y aquí está a $6.49. Entonces, está más barato aquí. Lo compraría aquí, pero tengo como tres botellas. Ahorita no necesito. Y mira todo, todo lo que tienen. ¡Oh, sunflower butter! Las semillas de girasol son buenísimas para las hormonas. Entonces, vamos a ver qué tal será esta mantequilla de semillas de girasol. Pero siempre tenemos que ir a leer los ingredientes. Tiene semillas de girasol rostizadas y sal. Perfectas. Esas están aprobadas por mí porque no tienen aceite de girasol. Porque a veces dice más aceite de girasol. Aquí no trae aceite de girasol. Entonces, lo voy a comprar porque está a $4.58. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gusta y les sirve que yo les enseñe. Porque yo siento que así viendo el supermercado juntas, ya sea que te inscribas aquí a Try Market o tú vayas al súper. Pero es importante entender por qué las macadamias son una gran semilla. Y también venden comida congelada, pollo. Si tú no tienes acceso a apoyo orgánico o quieres comprar una mejor calidad de proteínas, aquí lo puedes comprar. Yo aquí donde vivo sí encuentro fácilmente proteína bien saludable. Mira, si a ti te gustan las sardinas, las sardinas son un gran alimento cargadísimo de nutrientes y esta marca es buenísima. A $2.79 yo tengo. Vamos a ver rapidito qué más tiene en Mediterráneo. Yo trato de seguir una dieta mediterránea. Me encanta, me encanta. Más sardinas, más olivas. Mira, aquí tienen todos los vegetales congelados. Si no pudieses ir, ¿verdad? Imagínate estás tú que no manejas o que te cuesta o trabajas mucho. Pues yo también trato de ver mi tiempo. Es dinero también, ¿verdad? El tiempo que yo tengo que salir. Yo tengo esto ahorita aquí en mi casa porque yo consumo linaza casi que todos los días de mi vida. Y esta es la que a mí me gusta, orgánica. Te la recomiendo. Ah, quiero ver si de casualidad aquí no tienen masa orgánica. ¡Ey! Aquí está la masa que les compro a mis hijos. Esta, tú sabes que es súper, súper importante la avena, la masa. Tratar de comprarla orgánica para que no tenga glifosatos, que es un matamonte que le echan encima, lo rocían. Y eso es un gran disruptor endocrino. Entonces yo voy a comprar aquí mi masa y voy a comprar dos. Dos bolsas de masa. No sabes que voy a comprar tres. ¿Qué más tienen? ¿Qué más tienen? Arrocito integral. Ay, estas me encantan. Cuando voy a correr, yo acostumbraba antes de estar bien metida en esto de la dieta antiinflamatoria, acostumbraba a comerme un pan tostado con mantequilla de almendras antes de entrenamientos de larga distancia, de más de una hora corriendo maratones. Pero el pan me inflama, me pone el estómago como que es un sapo inflado. Entonces me encanta el arroz y aquí están estos que son hechos de arroz integral. Maravilloso y a eso le echaría yo la mantequilla de almendras encima. Pero aunque ahí diga lo que diga, yo siempre tengo que ir a leer los ingredientes. Ingredientes, arroz integral orgánico y sal. Véngase conmigo. Tienen más tipos de harinas. Este arroz es bien saludable. El jasmine rice. Voy a comprar una bolsa. Tienen ketchup saludable. Tienen, uh, estas compré en Costco una caja grande, pero me encantan. Estas galletitas hechas de harina de almendra. Ya tenemos la sal. Si no tuviese vainilla, esa es una gran vainilla. Mira, estos good pops son buenísimos para los niños. Ingredientes limpios. Los congelas y delicioso para que ellos coman ahorita en el verano. Bueno, esta crema de coco la compro muchísimo. Yo media vez no tenga azúcar. Y se la pongo a los niños para endulzarles sus smoothies. Gramos de azúcar, cero. Cero gramos. Entonces, esta sería una súper, súper grasa saludable para ellos y le da un sabor a los licuados. Yo aprendí porque en el restaurante que nosotros tenemos a la piña colada le echan coco lópez, que es una cosa cargadísima de azúcar, pero le da esa cremosidad deliciosa. Bueno, no sé ni cuánto tiempo llevo aquí hablando, pero yo sé que a ustedes les interesa eso. Entonces, vamos a darle una repasadita a esto rapidito. Otra cosa que a mí me encanta comer, vamos a ver si tienen, es pasta hecha de lentejas. Vamos a ver. Oh, estas son buenísimas para las niñas. Porque a ellas les encantan las papalinas Pringles, pero tienen muchos ingredientes basura. Vamos a ver estas. Ingredientes, papa, azúcar, sal y pimienta, pero solo tienen, tiene azúcar en los ingredientes, pero tiene cero gramos de azúcar. Yo voy a comprar porque ellas, o sea, si yo no les compro mejores opciones, ellas en la, en la cafetería, en la escuela, de todas maneras van a comprar las Pringles. Entonces, prefiero yo mandarles una mejor opción. Cabe destacar que por favor no me vengan a crucificar. Te estoy diciendo que yo voy al Farmer's Market y que mi compra de la semana viene de ahí, ¿verdad? Variedad de colores, de nutrientes, pero ahorita estaba como esperándome, esperándome que se me acabara todo para venir a poner mi orden aquí para tener envío gratis y que me vengan dos días a la puerta de mi casa. Eso no tiene precio para mí. Bueno, ah, ¿saben qué se me ocurrió ahorita? No tengo té para dormir. Entonces, si tienen alguno aquí en oferta. Ah, aquí está este de camomila y lavanda. Voy a comprar uno. Y necesito ver si tienen pasta de lentejas porque a mí me encanta la pasta, pero me encanta con locura y como no, como casi, siempre estoy viendo, uh, que salió nuevo de algunas pastas. Las rabos a 6.74. Vamos a buscar rapidito. Rabos. Pastasas. Está aquí a 7.39. Y aquí a 6.74. Está más barato. Entonces, vamos a comprar una. Siempre me gusta tener. Las banza, buenísimas, ¿verdad? Pasta hecha de garbanzos. Vamos a comprar una. Y algo hecho de lentejas, que las lentejas son tan buenas para uno. No sé si compré. Esta nunca la he probado. Vamos a verla en grande. Ah, no. Esta es de garbanzo. Bueno, no hay. Bueno, yo creo que con eso ya siempre vuelvo a ver más cosas y digo, uh, esto está bueno también. Bueno, entonces, aquí solo reviso que a veces pongo más de una unidad de lo que quiero. Y entonces, esto te empieza a conocer y te empieza a poner recomendaciones. Y lo bueno es que ya te queda guardado lo que siempre pides. Entonces, se te vuelve a acabar así tú rapidito. Chin, 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 chin. Y lo pides. Bueno, no se te olvide esto. Si gastas más de 49 dólares, tienes derecho a un regalo. Entonces, aquí arriba en el carrito dice, selecciona tu regalo gratis y vamos a seleccionar qué queremos. Que si queremos. Oh, wow. Una caja de chomps. O condimentos. Ah, yo voy a pedir una caja de chomps porque eso me gusta. Entonces, me va a venir mi caja de chomps gratis. ¿Te das cuenta? Y pues ahí ya iría a pagar. Como utilicé un enlace, igual que tú vas a utilizar mi enlace, es el mismo. Me dan 30% de descuento. Entonces, de esta orden me van a quitar 20 dólares. Me van a dar el envío gratis. Me van a dar 41 centavos gratis que también tengo. Entonces, mi vez ha salido 154, pero hoy me va a salir 136. Entonces, te dejo esa idea. Y déjame en los comentarios si te gusta, te sirve, que yo venga a enseñar aquí lo que estoy comprando, lo que estoy poniendo en mi carrito. Mejores opciones a mejores precios. Te ahorras tiempo, dinero. Que aquí te lo comparto. Espero que ya estés suscrita a mi canal, por favor. Estoy a punto de reanudar mi podcast. Así, si tú estás suscrita y enciendes la campanita de notificaciones, te va a llegar una alerta que hay video nuevo y así tú no te lo pierdes. Entonces, esto es todo hasta ahora. Y nos vemos la próxima aquí en mi canal de YouTube o en Instagram, arroba MS Maris Rodríguez. ¡Chau, chau!